¿Qué? ¿Por qué dicen que estás coqueteando con el chat? ¿Qué te has coqueteando con el chat? ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Están diciendo que estás coqueteando con el chat. ¿A quién vas a creer? A ellos. Ah, ok. Ah, no, ok. Porque tú me ocultas siempre que haces cosas. Nos está ligando, mamá. Aroyito Pololo quiere ser mi pololo también. No, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No te vale con una persona o qué te pasa a ti? Pues estoy aquí haciendo albóndigas. Déjame, hay que echarle un poquito más de harina. Esto tienes que hacer así para que se mueva la harina. Mira, parece un cerebro, ¿eh? ¿Ves? Así un poquito más. Aquí está un poquito más también. Y que no queden estos huequitos. Que te están...